Te cuento un poco la reunión que tuvimos con el Intendente, fuimos citados por la Municipalidad, por el Intendente obviamente, para notificarnos de que existían unos fondos que en su momento se habían gestionado en provincia a través de un proyecto, que fuimos presentando, año vamos presentando proyectos para, sobre todo de obra nosotros, en caso puntual del club, para mejoramiento de las instalaciones, y bueno, nos citaron para informarnos de que había unos fondos que iban a ser bajados en los próximos días, y un poco era para ponernos en tema y como para coordinar la firma del convenio, así que más que contentos porque nos viene muy bien ese dinero como para poder seguir avanzando en las obras que hoy en día estamos llevando adelante en la cancha de fútbol 11, en la zona de vestuarios. Mirá, por suerte, con recursos propios y escasos, pero hemos podido todo el año, lo que va del semestre, hemos podido seguir trabajando, avanzando, mejorando los vestuarios, los baños, estamos casi a punto, yo creo que este segundo semestre vamos a poder habilitar plenamente el vestuario de visitantes, los baños públicos también están prácticamente terminados, debajo de la tribuna, ¿no es cierto? Así que más que contentos por eso, y bueno, como te dije, estos fondos nos vendrían muy bien como para poder culminar esas obras y para el arranque de la temporada tener habilitado tanto el vestuario de visitantes, los baños públicos y por ahí tal vez si se puede avanzado el anhelado vestuario local, ¿no es cierto? Que hoy estamos utilizando parte de la utilería, pero que bueno, en algún momento anhelamos poder terminar ese vestuario, que es el más grande y obviamente el más complejo de terminar.